Hola, compañeritos, dije, yo creo que nos equivocamos son bodas de plata. De verdad que, bueno, muchas felicidades, aunque no los siga bendiciendo. Muchas gracias, felicidades. Vamos a cantarle una canción que, bueno, tiene que estar muy bonita desde que nos ha gustado, con mucho cariño. Y me voy a grabar. Ahora sí que... ¿También va? ¿También va? Un grato a beso para sus oídos y pide por ti lo compáñame. 50 años y más. De verdad. Vamos, buena. Así. Vamos a hacer la ciudad. Esa es la simbólica que no la vea. Vamos a hacer la ciudad. Vamos a hacer la ciudad. Gracias. Gracias. Tú ya sabes que te quiero, que te espero, y que no te olvidaré, acompáñame. Gracias. Gracias.